A ver, Jojo, después de lo que estamos viendo ahorita de este cambio, ¿tú crees que hay una esperanza entre tu madre y Lupillo? ¿Crees que ellos en algún momento llegan a alguno de los dos a decir lo siento y el otro lo perdone? Pues aún estamos una semana, pueden pasar muchas cosas, pero yo pienso que me gustaría ver a Pablo. Un Pablo que se dedicara más a mi mamá como estaba en las primeras semanas. Todavía tiene tiempo. Sí, hay tiempo. Pero tú conociendo a tu mamá, ¿tú crees que ella sí diría sí, sí te perdono? Sí, sí, es mi mamá, una persona que crea en el perdón. Y una cosa que yo sé es que si tú hablas con ella y vamos a realizar las cosas, no tener las cosas claras, ella lo va a hacer. Es una persona muy sinceridad. ¿Ya lo emociona en la casa? Sí, sí, varias veces.